Hola amigos, ¿te ha pasado que vas a instalar una aplicación en tu celular y en la Play Store te aparece el mensaje de que ya no es compatible con tu teléfono? No te preocupes, yo te traigo la solución. Te voy a enseñar a cómo instalar esa aplicación que sea compatible con tu celular. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate aquí en el video. Recuerda, soy Osma Osei. Bueno amigos, ¿cómo puedo observar? Aquí tengo este inconveniente con la aplicación de Netflix, el cual me dice que la aplicación ya no es compatible con mi dispositivo y que mi última versión o mi última actualización fue el 13 de diciembre del 2023. A estas alturas ya la Netflix está en la versión que sacaron ahora el 5 de enero del 2024. Entonces amigos, si a ti te está pasando esta situación o peor aún, vas a buscar una aplicación, ya sea Netflix o cualquier aplicación que vayas a instalar en tu dispositivo, la vas a buscar en la Play Store y no aparece. Y tú te preguntas por qué no aparece la aplicación y a otra persona si le aparece. Eso quiere decir amigos que tu celular ya no es compatible con esa aplicación. Esa aplicación ya no te va a funcionar en tu dispositivo según la Play Store. Entonces, como van a haber personas que sí les va a aparecer la aplicación, pero al momento de instalarla, en darle en instalar, te va a decir que ya no es compatible o que no es compatible para tu dispositivo y no te va a dejar instalar. Como hay otros problemas es que también te dice que esta aplicación va a funcionar, va a tener un mal funcionamiento, qué tal, qué tal. Entonces amigos, si tú estás pasando por una situación de esta similar o de las que te había mencionado, entonces yo te traigo la solución. La solución es, vamos a irnos a Chrome, vamos a ir a Chrome y acá vamos a escribir APK Mirror. Una vez aquí en este sitio, vamos a entrar en este sitio, APK Mirror, como puedes observar, es un sitio web donde vas a encontrar aplicaciones y vas a encontrar desde la más reciente aplicación hasta la aplicación más antigua. La aplicación más antigua a la más reciente. Entonces vamos a buscar Netflix, que necesito yo necesito Netflix, necesito buscar la más reciente. ¿Cuál es la ventaja de todo esto, amigo? De que si tú instalaste una aplicación en la Play Store o la actualizaste y resulta que dicha actualización no te agrada, sientes que va mal, sientes que trabajas lento en tu celular, tú puedes regresarte a la versión anterior, gracias a este sitio web. Como puedes observar, aquí me encuentro con tres versiones, la 8.98, la 8.98.1 y la 8.98.2 del 5 de enero de 2024. Yo estoy en la 7.98.2, bueno, entonces vamos a darle aquí, yo necesito la Netflix 8.98.2, la más reciente que es del 5 de enero de 2024. Voy a darle aquí en la ficha, en la flechita, ustedes en la aplicación que necesiten, ustedes allá le van a dar donde es la aplicación que necesiten. Entonces una vez que le den ahí, van a deslizar hacia arriba. Aquí tengan mucho cuidado, aquí vamos a seleccionar el archivo que diga universal. Arco universal, esperemos que el traductor de Gulli nos traduzca, es excelente. Aquí me dice arco, como puedes observar, dice universal, versión de Android 7.0 y más. O sea que la versión mínima de Android soportable es 7.0, la mínima. Entonces vamos a darnos aquí en la flecha roja para ver más detalles, es importante que selecciones la universal. ¿Por qué la universal? Porque la universal trata de las diferentes arquitecturas de tu teléfono. En este caso está la arquitectura ARM64, la B8A, más la ARM AVI B7A, más la arquitectura X86, la arquitectura X86-64. Estas son diferentes arquitecturas, amigos. Esto quiere decir que esta aplicación va a ser funcional para cualquier dispositivo, con cualquiera de esas arquitecturas, que son las que existentes que hay. Dice que el mínimo de Android 7 y que el objetivo es 3, o sea que el máximo que soporta Android 13. Si hay un celular con Android 14 no va a ser compatible esta aplicación o si se instala va a trabajar con dificultades. Entonces amigos, si tu teléfono está en este rango de 7 a 13, si eres Android 7, 8, 9, excelente. Y así vas a buscar las aplicaciones. En un próximo video les estaré enseñando cómo buscar aplicaciones justamente para tu tipo de Android. Bueno amigos, una vez que estás aquí, le vas aquí en Descargar APK. Aquí en el sitio web te estará diciendo que ya la aplicación se está descargando. Esperar a que aparezca un cuadro aquí y le des en Descargar. Como puedes observar, aquí aparece, ya yo la he descargado, entonces la voy a cancelar. Porque ya la descargué. Un dato muy importante amigos, si es que aquí donde dice tu descarga se está iniciando. Como puedes ver, aquí hay un detalle muy importante y es que debes instalar. Ojo, no en todas. No en todas. En este caso Netflix si lo necesita. Debes instalar el instalador de APK Mirro. Eso quiere decir que solamente APK Mirro puede instalar esta aplicación. Pero es breve muchachos. Solamente darle ahí te va a dirigir a la Play Store donde vas a poder descargar el APK. Vas a instalar la aplicación de APK Mirro, el instalador, para que te pueda instalar esa aplicación, ese archivo APK. Como puedes ver, aquí está el APK Mirro, el Installer, el instalador oficial. Le vas a dar instalar, como ya yo la tengo instalada, lo voy a dar en abrir. Aquí amigos, como pueden observar, si no te la detecta automáticamente, digamos que en el inicio, inicialmente va a aparecer así. Cuando actes aquí en este apartado, le vas a dar en la primera opción, dice Browse Files, buscar archivos. Te va a buscar los archivos. En este caso me va a buscar el archivo de Netflix, el archivo de Netflix que estoy seleccionando aquí. Que es el que necesito. Que el formato del archivo esté en APK M. Como pueden observar, APK M. Estos son los que necesita la aplicación, el instalador, para poder instalar estos archivos. Entonces, amigos, aquí en este apartado le vas a dar en Install Pack. Aquí, como puedo observar, te va a mostrar que es la versión más reciente. En mi caso, me muestra que es la versión de Netflix 8.98.2. Ahí te muestra la arquitectura, me reconoció que la arquitectura inicial es la Arme A-B7A. Como pueden observar, y acá me dice que es la resolución, si no estoy mal. Bueno, continuamos. Una vez aquí, le vas a dar aquí en Watch and Install. Aquí vamos a quitar este anuncio. Vamos a esperar un momento que se quite. Listo, amigos, se quitó. Aquí está preparando la instalación. La aplicación que está instalando. Amigos, mientras esto va instalando, voy a hacer una pequeña pausa para no alargar tanto el video. Bueno, amigos, como puedo observar, ya aquí... Dice que el mensaje puede durar de 5 a 10 minutos en la instalación. Pero, amigos, estoy seguro que demora menos. Entonces, aquí estamos mirando. Aquí ya el archivo fue reconocido por el instalador de APK Mirror. Aquí vamos a esperar a que aparezca el recuadro donde tengamos que instalar. Como puedes ver, ahí va avanzando. El progreso va avanzando. Aquí aparece la ventana. Y le damos en Instalar. Amigos, como pueden observar, ya la aplicación fue instalada. Entonces, yo le doy aquí en Abrir. Como puedes observar, allí está Netflix totalmente cargada.